A través de su cuenta oficial de Twitter, la Procuraduría General de la República informó que se logró la vinculación a proceso de Roberto Borges, esto a través del Ministerio Público de la Federación. Apple informó que sus dispositivos son vulnerables, al igual que los microchips que han sido instalados en los ordenadores. A partir del 8 de enero, la Dirección de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos Municipales iniciarán con una renovación de permisos para personas dedicadas al comercio informal. La alcaldesa Rosa Isela Corro Acosta, acompañada de la directora del DIF Emma García y del primer regidor Jorge Barrera, visitaron este jueves el Hospital del IMSS en Miguel Alemán. El Departamento de Estado informó que las fuerzas pakistaníes ya no cuentan con la asistencia de seguridad de Estados Unidos. Con una buena derrama económica y un crecimiento muy positivo es cómo cerró la industria restaurantera en 2017, afirmó el presidente de la Canirac en Tamaulipas.